Global Dominus fue una acción que un amigo me ha pedido para echar un vistazo a ver qué tal. Global Dominus, aquí ya sabemos que la acción estaba en tendencia bachista, ¿verdad? Y aquí empezó, vamos a decir, intentar cambiar de tendencia. Vamos a llamar eso aquí entonces de ola de tendencia y aquí hizo la corrección. Al empezar aquí a hacer este movimiento al alza, o sea, ya empezó su ola de tendencia, perfecto. La ruptura aquí de este pico confirma que la acción está intentando cambiar de tendencia. Yo ya tengo un valle más alto que el otro y ahora yo tengo un pico más alto que el otro. Pero si eso aquí es la ola de tendencia, yo creo que la acción aquí va a seguir se revalorizando un poco más. Si no he comprado la acción aquí en la ruptura del pico, comprar la acción ahora que ya está caminando sería comprar la acción con retraso y con eso estar admitiendo un riesgo aún mayor, ¿no? Lo que se hubiera comprado aquí. Yo no compro acciones que, vamos a decir así, que el timing de compra ya pasó. Yo espero porque yo sé que después de aquí de esta ola de tendencia, que no sé hasta dónde va, yo sé que en algún momento va a ser una corrección. Entonces, si yo quiero comprar, yo tengo que esperar el final de la ola de tendencia, esperar la corrección. Cuando yo vea la corrección, estar atenta para que cuando la acción venga a ser aquí en el momento de la alza, poner mi compra, por ejemplo, en la ruptura del pico con el stop loss en el baile. Pero ahora mismo yo pienso que si no he comprado las acciones, yo estaría corriendo atrás de la oportunidad y no esperando la oportunidad pasar delante de mí. Es que cuando invertimos en bolsa, las oportunidades nos saltan por delante. No es necesario, vamos a decir, correr atrás de las oportunidades, no. Ellas nos pasan por delante. Pasa en nuestra cara, la verdad es eso. Entonces, va de mí querer aprovechar o no la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!